y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de brothers a tale of two sons, bueno aquí pues básicamente aquí está el el juego original, bueno la primera versión del juego, no sé si hubo si la para la versión remake que es este, hubo edición física según yo no, a lo mejor limited run si sacó una versión física pero al menos yo hasta la fecha no he visto que por ejemplo en amazon mercado libre u otra plataforma están vendiendo al menos en formato físico la versión del remake que me gustaría comprarla porque ya saben que a mí me gusta tenerlo en formato físico pero pues bueno les digo este pues es el juego original o sea esta es la versión original del juego esta fue la que en su momento medio medio jugué pero nada más les digo no 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 fue mucho lo que lo que lo que jugué del juego les digo a esta parte jamás llegué nada más aguantarme dos segundos quiero verificar algo rápido es que se me olvidó que el día de ayer terminamos de subir la campaña de lollipop y ahorita que estoy checando este que dije y porque no se ha subido vídeo pues porque ya no ya no se va a subir nada si es para la izquierda y valió ah 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 y ah 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 No, no, no. Salta, ¿qué pedo? Es que no es por nada, pero cuando quieres que salte el personaje, nada más tienes que darle en esa dirección. Solito salta, no tengo que apretar yo nada. No sé por qué ahí el hermano grande, el hermano mayor no se suelta. Oigo, no brinca. O sea... ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí. ¡Juego cuando te conviene! ¿Ahora lo capturaron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que si me quitas... Es que voy a quitar... 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 ¿Podrá ser la pareja del troll que nos ayudó a llegar aquí? No sé... Es que voy a quitar... 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 Es... Es que voy a quitar... 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 ¡Vámonos! ¿Ottoa? 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 ¿Maru? ¿Hadínia? Vale, nos vemos gracias por el paro y pues ya les pagamos el paro con rescatar a la señora, esposa, hermana, lo que sea. Aguanta. Tú aguanta. Ya fuimos por la medicina. Veamos. Veamos. No, 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 no. no manches, si no está tan separado, te podría entender si la hermana anduviera como por hasta acá, ahí sí, pero así que digas Uta, qué alejados estaban me estoy dando para que dé el malazo a ver, pégatele ¿podré quemar esto? Ok, esto no pinta nada bien deja tú los lobos, los cuerpos me parece ya no nos tenemos que preocupar por por los lobos sinceramente ahorita lo que me preocupa es que vi demasiados cuerpos colgados ok, por si uso esto como cinema, cinemática este miniatura la pena si veo algo ok, ahora me voy a dar Vale, gracias ¿Tú los vas a llevar? Vale, gracias Tienen que saltar Tienen que saltar Es que casi estoy seguro Que hay un logro De si me siento En todas estas bancas Por eso me estoy sentando Cada vez que encuentro una Ahora sí Es que no No sé Este juego siento que sí se prestaría Para una película De por sí creo que los juegos Creados por este vato Que dice fuck the Oscars Y no sé que es el mismo Que creo este Que creo el ¿Cómo se llama? No sé ni dónde están No sé Dale 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 es que les digo el mismo que creó este juego fue el que creó el juego de It Takes Two a la madre es que tiene que ser más bajo creo este It Takes Two y el de A Way Out el de A Way Out ese lo jugué con con Ángel y el de A Way Out lo de A Way Out ¡Me mentirí! ¡Me mentirí! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, ¿no me tienes que impulsar tú acá arriba? Ah, no, ya entendí. Es que no vi los barrotes. Madre, si me maté. A ver, creo que aquí nada más basta con que mueva al menor. Madre, si me maté. ¡Suscríbete! Adiós. Espera. No, no, no. Ok, ahora vamos a ir a un castillo. Dejen tomo agua porque... Vámonos. ¿Está bien para allá? ¿Está bien? ¿Está bien para allá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien para allá? ¿Está bien para allá? ¿Está bien para allá? ¿Está bien para allá? No, 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 no. Gracias, cabritas. Nada, súbete. Quiero pensar que... Quiero pensar que... Quiero pensar que... Quiero pensar que... Creo que primero tengo que bajar a hablar con el científico este... O el inventor... Y que él me diga... Tienes que poner esta madre... En esta posición... ¿Cuándo está aquí? ¿A la tía? Y a... Vale. 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 ¿Tienen a alguien capturado ahí? No sé si medio se alcanza a ver, pero hay algo enjaulado ahí. Vale. 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 Ahora... Vale. 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 ¿Qué onda con lo de acá? Con esto. Supongo que es al revés. Ahí, dale. No, dale. No, no, no. Hiciste que el inventor baile. Bueno, pues supongo que ahí nada más tenía que hacer eso, ¿no? Que el inventor bailara. Déjenme quitar. Madre, me voy a estrellar. Es que parecía que tenía que caer ahí, porque si no, ¿cómo hago que suban a la torre? Por eso me puse ahí y dije, pues tengo que aterrizar en la parte de en medio para que de ahí me pueda ir caminando hacia la torre. No pensé que si aterrizaba ahí me iba a matar. Pero no, me voy a quitar. Listo. Esta parte me está recordando un buen a Assassin's Creed 2. Cuando Leonardo nos da igual un tipo planeador, por llamarle de alguna forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Honida! ¡Batifo! ¡Dia! ¡Ata ahí! ¡Dale! Buena idea. ¡Ata! Ok. Esta parte me recuerda un juego, bueno, no sé si es de Mario Party 4, pero al menos la primera vez que yo jugué... jugué uno así, era de Mario Party 4. Este tipo de juegos me gustaría haberlo jugado con alguno de mis amigos, pero... Es que les digo, ya lamentablemente ya... ya no hay tiempo. ¡Ay pendejo, me equivoqué! A ver, es que me equivoqué ahí y... Ahí está. ¿Por qué no se agarra? O sea, como que ahí se... Sí, ahí se... estampa y no... no llega. Ahora sí. лесores, ¿qué asiste? ¡Batifo, no! Tiene que seroría, ¿no? ¡Batifo, no! ¡Batifo, no! Tiene que seroría! ¡Batifo, no! ¡Batifo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con uno de tus amigos Porque obviamente este nada más es de dos ¿Qué es? Porque ya ven que desde La casa del inventor O del científico Se me fue el nombre Vimos que había una Tenían preso a alguien O algo Creo que es una paloma O un hipogrifo No sé Es que por lo que veo Es por la cama Entonces A ver, espérame Vente para acá Vale, es que pensé Que podía hacer algo Con el cofre Que estaba ahí al fondo ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 a ver, se me hace que tú sí puedes pasar por la reja ahí está según yo es un hipogrifo sí, bueno, no tanto porque tiene cara de lechuza o búho, como le quieran decir es como un hipogrifo, pero en lugar de cara de águila tiene cara de lechuza oye, ¿cómo ves si nos haces paro para llegar a nuestro destino? se ve que está herida tiene sangre por todos lados pobrecita venda está toda ensangrentada y sus pumbas de la cola se ve que se las arrancaron no manches al menos murió libre bien lo dicen mejor una muerte en libertad que una vida en este encerrado o en cautiverio como le quieran decir así así creo que bien Sí, pobrecito. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.